¡Vamos! 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 Buenas noches. Estamos otra vez en las montañas, en el interior de esta estructura que habéis encontrado debajo de la cascada. Y recordar eso, que habíais visitado todo lo que era un piso inferior, que habíais subido, y subiendo unas escaleras parece ser que llegasteis a otra zona que estaba iluminada a diferencia de la de abajo. Y el último fue un conjuro que lanzó, creo que fue Arianja, ¿no? Estuvo mirando. Un detectar. Ah, el detectar magia. La magia. Mari. Entonces fue la hermana Mari, vale. La hermana Mari. Y detectasteis pues que había, no sé si tenéis aquí en el mapa, pero que había dos... Sí, yo no llego a ver nada, pero por ahí detrás hay dos columnas, dos figuras. Donde Marco, ahí se... A través de la piedra incluso veías pues el... Como una forma humanoide de dos figuras que estaban detrás de lo que parecían ser pues unas columnas o algo como escondidos, ¿vale? Y creo que lo dejamos aquí. Sí. Sí. Vale. Entonces, no sé qué vais a hacer el... Si me cubrís, puedo intentar dormirles. Y si están vivos, que como tienen luz, espero que sí, podemos interrogarles. Serán los que han entrado antes que nosotros. Joder, no podemos ir allí en plan... Y pa... No, no. Se interrogan peor. Sí. Vale. Miro a la cara de los tres... Miran con... Que igual no están vivos y sí que hay que ir... Y además no sabemos qué es lo que hay allí, si son cien. Que sepáis que con estas cosas me creáis trauma. Que sepáis. Venga, venga. Tira, tira. Vamos. Cien es contar. Diez, diez veces. Vale. Pues espérate. Tengo para rato entonces. Uno. A ver, dos. Tres. Que alguien me cubra, me asomo y les duermo. Venga. Yo cargo la ollesta con un pirote. Yo preparo el hacha intentando pensar en un diez. Uno. Dos. 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 Tres. 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 Y así sucesivamente. Vamos a ver. Vale. Tres. 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 y lanzó el dormir, si me había dicho detrás de dos columnas, que creo que era aquí y aquí o algo así sí, pues eso, a la zona a la zona esa, a ver si no sé cómo se gasten aquí los conjuros, porque lo tiré el otro día en el chat pero... lo gastas y ya está le doy a un menos uno al menos y ya está vale, pues el el área de efecto es un 30 30 pies exacto, 5 dados de vale, pues el de repente pues lo que ves es como un humano pues cae ahí, derribado vale, te cae venga, vamos, pasar rápido 6 6, vamos dejo a Renano y le muevo para adelante me muevo para adelante vale, tenéis eso es un minuto, eh que están dormidos claro, sí, sí, por eso confirmo sí en nuestra hechicera algo así, un dor ya está, ya hemos llegado a 100, venga sigo parita sí, sí, sí ir corriendo a carles veis eso que son dos dos humanos que tenían tenían arcos puestos en preparados que están al lado suyo en el suelo y llevaban al cinto pues un una espada corta vale lo desarmamos y los maniatamos yo utilizo uno de los arcos con mi hacha corto las cuerdas del arco y le ato las manos a uno de ellos a que tengo enfrente yo quiero buscar el origen de la de la magia que he sentido si es algún tipo de objeto tú rebuscas y no ves no ves nada mágico a la vista el conjuro de ¿cuánto duraba? ¿el de dormir? no, el de detectar magia ah bueno lo tienes más arriba a no curar heridas que no es nada he hecho nada hechizos hechizos permanent creo ah no este es no no era el de curar pero en otro sitio a ver duración un minuto por nivel vale podría podría ser que todavía si todavía te dure y ves que son ellos los que irradian la magia deben sospechas que deben tener algún tipo de encantamiento de algo que que les aparte de que ahora tienen el encantamiento de dormir y también brillan más que antes digamos que que tienen como doble potencia mágica de lo que habías detectado antes vale vale o sea que tenían algún hechizo arriba podría ser y los amordazos también para que no se pongan a chillar eso que estuvieran bajo los efectos de algún de algún hechizo de alguna magia pero no sabemos no sabemos el propósito puedes averiguar el propósito si los arrastramos a un lugar donde podamos estamos un poquito aquí entre tres accesos somos como una especie de vale vamos para atrás sí 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 y los colocamos en el pasillo con nosotros si queréis pero vamos podrías podrías hacerme una tirada de inteligencia si quieres para intentar detectar el tipo de aura que les estaba afectando vale según leo ahí en el conjuro dificultad digamos que ahora te digo pero da igual para la próxima pero esta la dificultad es 18 y tu inteligencia es 0 pero es primaria o secundaria no 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 es primaria vale si fuera primaria sí que sí que lo detectarías pero no vale pues no no se te mezclan las dos y te crea mucha confusión no 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 sabrías decir realmente lo que lo que tenían puesto aparte al ser al ser magia divina y y ves que claramente esto era otro tipo de magia diferente a la tuya pues vamos al pasillo que me ha parecido buena idea que acogerles te ayudo a coger a a este pero yo cojo al otro humano que tengo al lado y llevarlo digamos que vamos donde los grilletes de hecho para eso está bueno sí me los llevo hasta los grilletes si si queréis os cojo y os llevo para que sea más rápido ah vale perfecto vale te aviso si si vemos sitios donde no debemos estar bueno igual los meto en la piedra un rato pero castigaos ah bien ya está les ponéis aquí los grilletes ¿no? sí colgando cerramos las puertas para que no griten hay que dejarlo amordazado sí sí en principio sí claro por supuesto y si lo mejor es cerrar las puertas pero pero igual se deja no vamos a pasar vale punto nada vale pues sí empiezan a más o menos empieza a pasar el efecto y le habéis metido que un calcetín en la boca o algo si yo tenía algo de un trozo manta si hace falta corto un trozo con la vaga y se lo meto en la boca este calcetín vale les hago vale es que hago ademán de ir a quitarle a uno el el trapo que tiene en la boca y señalo al enano en plan de tú verás sí que es chillado y al que tengo quien tengo al lado pues al que tengo al lado al uno mismamente vale que le le quitas el el este ¿quiénes sois? ves que te mira te mira fijamente y y dice suéltame primero tengo que saber quiénes sois y qué hacéis debemos protegerla dice suéltame ahora mismo ¿a quién? igual os podemos ayudar suéltame ¿qué habéis hecho con con drogal ¿dónde está drogal? drogal ¿me es un alguien del pueblo o no? no o sea no le conocemos vale ¿quién es drogal? mi compañero estaba conmigo de guardia le señalo enfrente en plan ¿es ese? le doy con el mango de la chapón mira hacia otro lado ¿ese es drogal? sí ese es drogal soltadme por favor la señora no puede quedarse la señora sin protección pensaba que él estaría al menos protegiéndola ¿quién es la señora? es que te mira te mira fijamente como intentando penetrarte con la mirada iba a decir si estaba un poco oído podría ser que estén hechizados o algo así o sea a mí me suena que se puede hacer eso o porque le veo demasiado como como fijo sí balbucea un poco y de hecho ves que se le cae un reguero de babilla mientras habla y al mirarte dice la señora proteger a la señora vale nosotros la protegeremos no te preocupes pero necesito antes saber qué hacíais aquí con la señora solo ella lo sabe yo solo la sirvo más preciosa ¿dónde se encontró? no lo recuerdo es es maravillosa ¿la habéis oído? ¿la habéis escuchado? aquí solo se escucha al todopoderoso Odín no no venimos venimos en su búsqueda porque escuchamos de su leyenda debéis debéis verla y protegerla vosotros también podéis servirla estaba en la cascada te lo prometo te lo prometo que lo vamos a hacer ¿cómo se llama? yo os llevaré donde ella pero darme armas de protegerla no, no la protegemos nosotros no te preocupes somos más ¿dónde está mi arco? es que ¿por qué me habéis puesto grilletes? no no sois sois enemigos de la señora no, no, no queríamos queríamos estar seguros que no erais enemigos y que droga droga han venido a por la señora es la que son los que la hirieron no, no la hemos hecho no la conocemos vosotros la batisteis malditos ¿a la batir a quién? a mi señora me había pasado algo pero ¿cómo la batieron? habéis sido vosotros de ese pueblo de mierda soltarme ahora mismo darme las armas hay que protegerla está sola ¿estás tonto o es otra cosa? ¿qué prefieres? ¿a seis personas protegiéndola o una sola protegiéndola? no no sois de fiar me habéis puesto grilletes sois los enemigos de la señora malditos y te escupe vamos a calmarnos un poco si no quieres terminar como tu amigo cálmate soltarme ahora mismo no puedo alejarme tanto de la señora no oigo ya su canto traerme donde ella por favor liberarme y darme armas hay que protegerla drogal suéltate drogal y ves como drogal empieza ahí a moverse a intentar liberarse le doy con lo que es la parte del ancha del hacha en plan coscorrón no yo ande abasto ande abasto se queda el típico coscorrón nada de ah no lo noqueas no 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 simplemente el típico ande abasto ah vale vale para que se calme vale si si en plan ahí que vea que hay gente alrededor que no está solo él que por cierto luz aquí no hay o bueno ahí porque está si el este de Mary es la humana con la antorcha llevaba una antorcha no si vale vale yo les insisto en que escuchen al todopoderoso Odín que se dejen de falsas promesas y de falsas mentiras que escuchen al único y al sabio y todopoderoso Odín ese también canta va te van a escuchar pero es que está está fuera de sí el tío empieza a soltarme soltarme ahora mismo a gritarle le amordazo para que no grite si hace falta que le diga los corones en el enero voy voy eh voy si hace falta tranquilidad si les enseño el símbolo sagrado ocurre ocurre algo reaccionan de alguna manera no 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 deben ser creyentes de hechicero mago o sirena porque estamos en una cascada les ha hechizado Atenaya tienes un cachito de esa tela que has usado para a estos si le das cachito dame un cachito si le coge un cachito y al que tengo al lado mismo le pongo en los oídos en plan tapón eso para nosotros si tenemos que enfrentarnos aparte aparte pero es que se vuelve loco el tío empieza a mover la cabeza para intentar quitarse eso de las orejas es que esto le pasó a un suegro se ha sujeto le pasó un suegro amigo del hermano de la amiga de una de lo que es un hermano mío que tengo en la montaña que esto mismo algo parecido le pasó y era porque estaba en plan hechizado estaba ahí como que vamos muy ido estaba muy ido estaba muy muy y bueno hasta que se le pasó pero claro tuvimos que aguantarle ahí durante varios días ¿tú sabes de eso? no bueno me puede sonar algún tipo de criatura o hechizo que haga eso pero necesitamos sacarle una decret sí tírame ¿quién eres? tú tú eres sabiduría ¿no? tírame sabiduría o inteligencia yo soy inteligencia yo soy inteligencia pues tira inteligencia vale es un 13 es primaria es 16 pues pues sí sabes que hay hay criaturas que generan este tipo de encantamiento pero hay hay muchas no sabrías saber cuál es pero pero hay algunas que pueden afectar hasta 24 horas o sea que depende de la potencia del del hechizo puede ser bastante permanente deberíamos otras pueden ser minutos depende del poder de la criatura y venir preparados se me ocurre que la señora es una emperatriz vampira bueno un vampiro también puede chistar efectivamente un vampiro una sirena un pero en cualquier caso yo los llevaría al pueblo para que les dejen a buen recaudo ¿sí? ¿qué es un vampira? ¿qué es un vampira? una vampira si es una señora ¿qué es eso? la esposa del vampiro mujer pero vale una feroz criatura no muerta ah no muertos eso sí eso es chungo chungo para llevarles ¿cómo los vamos a llevar? cargándoles no se están quietos no se van a dejar les noqueas y nos los cargamos al hombro ¿en qué orden? ¿nos lo cargamos o nos loqueamos? al hombro loqueas y te lo cargas al hombro te lo cargas así casi vale pero no continuemos vale no sé yo si estamos preparados para enfrentarnos a algo de tal magnitud tal y como estamos ¿qué nos pidió ¿qué nos pidió el alcalde del pueblo? limpiar esto y ver que no de cualquier amenaza limpiar de cualquier amenaza que pueda amenazar al pueblo vale teniendo en cuenta y según la deducción mía es que estos dos han protegido a alguien que ha sido atacado por el pueblo ¿voy bien? pero quizá cuando se le quite si les llevamos al pueblo igual se les quita el encantamiento hoy o mañana y nos pueden contar y nos pueden contar algo más exactamente y nosotros podríamos buscar alguna forma de no sufrir el mismo destino claro en vez de en vez de meternos un poco de tela en los oídos igual buscaba acera de abeja o algo por el estilo que sea un poco más efectivo para poder luchar contra esa criatura un cacho de carbón de cada oreja pero tenemos que primero sacar una descripción tenemos que primero sacar una descripción de la criatura yo espero que cuando se les pase nos puedan dar mejores descripciones pero vamos y si cuando se le pasa se le olvida todo lo que ha vivido así tampoco nos van a decir mucho más o sea sí eso es cierto la otra opción es enfrentarnos ahora a ella pero lo veo mucho más peligroso yo lo veo complicado es no terminar como ellos la mordaza lo que cogisteis en la sala que había un altar falta falta una pieza ¿sabes lo que cogisteis? le digo al a uno de los dos le quito la mordaza sí vale dice que si me sueltas y me llevas ante ella te lo diré delante de ella se lo di a ella lo que quitamos lo tiene ella ¿y qué forma tenía? ¿qué era? no fuimos no fuimos nosotros el la pieza se la entregó ¿qué fue? ¿cuántos sois? Rómulo ¿cuántos guardaespaldas tiene ella? eso no hay pregunta Rómulo y tiene más guardaespaldas más gente que la siga la proteja no voy a decirte nada hasta que no me lleves delante de ella maldito me estás intentando engañar y te escupe otra vez no, no estamos intentando ver si tiene algún traidor para eso nos han enviado tú eres el traidor me has alejado de ella por lo tanto eres enemigo tápale la boca y habla con el que está aquí al lado anda cambia más de hablas con el otro hablo con el otro sí, sí aparte de Rómulo ¿quién más hay? otro no te lo voy a decir ¿por qué? porque nos habéis tapado los oídos y no te oigo bien le quito uno de los lados si nos dices un nombre te quitamos que no sea Rómulo ni tampoco tu compi te quitamos el otro el otro el otro no Prinan Prinan no os habrá dicho nada me estáis engañando he visto como como le tratabais me habéis golpeado sois enemigos hemos oído que se llama Rómulo él nos ha dado nombres nuestro jefe es Rómulo sí ¿lo ves? él nos ha dado nombres tú no así que venga venga o o hacemos lo mismo que hemos hecho con él tapar no os voy a decir más llevarme ante ella y hablaré bien de vosotros podréis uniros a nosotros que cogió Rómulo de la sala de al lado del altar y se lo dio ahí no no lo vi se lo se lo guardó debajo de la capa pero se lo se lo entregó a ella se puso ella ella se llama hola 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 durian durian ya lo ves vas poniendo nuestra señora durian vale ¿cuándo escuchasteis la llamada o el canto de vuestra señora? pues no lo recuerdo bien no sé lo que hacíamos la verdad yo creo que estábamos descansando y es maravillosa quiero volver con ella a llevarme está desprotegida nada miselan apuros está protegida por Rómulo ¿no? sí sí es verdad sí dentro de poco dentro de poco sí dentro de poco ¿qué? nada soltarme ya devolverme el arma debo proteger a mi señora vale es que entra en bucle le taparon la boca el oído también y vamos a hablar con el otro yo antes yo antes os diría que igual igual dentro de poco pasa algo con esa señora y que igual igual aunque sea arriesgado nos deberíamos dar prisa mucho valor tenéis los seguidores de Odin Odin no se empieza a fuerza tenemos dos opciones o nos marchamos o seguimos pero si nos marchamos cuando regresemos probablemente se vayan a haber dado cuenta de que nosotros estuvimos y estén le quito el amor más aliento y le digo él tu compi nos ha dado el nombre de vuestro jefe el nombre de la señora el nombre de Rómulo y quién es Rómulo ahora tú vas a hablar algo porque él está hablando bastante y claro si uno habla mucho el otro sobra ¿tú qué opinas? yo saco yo saco la daga y se le empiezo a pasar por la barriga chicos aquí aquí no sobra nadie todos somos hijos y hijas de Odin no nos pongamos nerviosos no te pases no te pases devolverme dejarme que proteja a la señora vale venga te dejamos pero nos tienes que dar más información porque igual queremos unirnos a vuestro grupo os llevaré a ella os llevaré entre ella pero como nos tenemos que comportar con ella que como es ella para que sepamos hay que mirarle a los ojos hay que arrodillarse como es Durian es que debéis venir conmigo y y dejar vuestras armas aquí no se lo tomaría bien venga dejármelas yo os las guardo para para demostrar que venís con buena voluntad es la única manera si no 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 os llevaré delante de ella para que la matéis ya la ya la dejasteis malherida habéis venido a acabar el trabajo malditos pero perros sois de la guardia ¿no? ¿qué guardia? ¿nos ves uniformados? no no lo sé solo mi señora los vio pero nos contó que eran eran horrorosos monstruosos como vosotros de distintos tamaños por favor ¿me estás llamando feo? pero si somos hermosos mire un hermosísimo nano una hermosísima una hermosísima humana y un hermosísimo mediano todos somos hermosos adoradores de Odín no podéis ser nada bueno el niñazo que me cae creo que el Jalfin y yo le miramos en plan ostras eso no lo esperábamos pero tú no eres la pacífica ¿y la paz dónde está? ¿queréis matar a mi señora? de la senda de Odín se me ha ocurrido una idea muy buena bueno ¿tu señora tiene prisa por algún motivo? no es muy paciente más que un enano como yo que intenta eliminaros pero no lo puede no creo pero no no quiero deciros nada más llevarme ante ella liberarme debo protegerla pero ¿de qué tenemos que protegerla? ¿de qué tenéis que protegerla? si si ella se vale por sí misma no puede está herida ya os lo he dicho depende de nosotros 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 estábamos viendo la guardia Drogal y y Frinan éramos los escogidos ahora quedaremos mal delante de ella malditos devolvernos donde estábamos ¿qué nos habéis hecho? porque estamos ¿qué es este sitio? nos habéis llevado al castillo devolvernos con nuestra señora al castillo estas cadenas ¿de dónde han salido? estamos en la la cárcel ¿dónde nos habéis llevado al maldito pueblo? ¿no? no esto es una isla una isla muy lejana has estado durante meses dormido y no te has dado cuenta es que esta trola tengo que tirar alguna tirada yo no le ayudo no noto cambio en la presión la temperatura es la misma así que el tiempo se te ha esfumado ya no es lo que pensabas el tío entra en bucle o sea no le sacas nada más empieza a repetir que la llevéis donde ella y que le ha fallado y empieza a balbucear ¿a otra vez? ¿almordazar? sí a ver les dejamos aquí encadenaos les atamos a mayores por si acaso y marchamos tenemos cadenas de sobras yo los dejaría inconscientes inconscientes vale por si acaso vale vale los noqueáis con el otro de la hoja unipa probamos taparnos los oídos vayamos pues sí arrancamos un trocito espera a ver qué tenemos para yo tengo una manta así bueno pergaminos también pero una piedra de afilar tú que te querías meter carbones en los oídos pero es que no hay tengo una piedra de afilar lo más parecido yo tengo otra pero la necesito para afilar el hacha no pero mira el yo tengo manta y pétate con eso con un cachito de cuerda también tiza dependiendo como sea se puede hacer como un poco de pasta o algo así bueno incluso si tenemos raciones de viaje igual mojando algo de pan algo en ese plan sabes una mía de pan vamos a volver con una otitis impresionante bueno la otitis la tienen peor estos dos o sea y con las hojas de la de la habitación esa que estaba en la habitación serviría con la serpiente musgo hay musgo por todas partes podéis poneros musgo es verdad yo tengo la piel de la serpiente pues vamos a a mi lo que más me ha gustado es lo del musgo de momento si pues vamos a coger musgo pues vamos a coger musgo y a por a por aún así yo no sé por qué no sé me da como una sensación como en la otra sala que es por mirar pero no lo sé pues cerramos los ojos no 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 mejor que no que es por que es por mirar que su hechizo de todas maneras de la mirada aunque el hechizo con la mirada yo creo que si no es capaz de escucharla no no acatará sus órdenes bueno yo con la tela más la cofia que llevo encima yo creo que más sordo oye y ¿alguien tiene algún espejo? de hecho yo tengo un espejo yo tengo un espejo de metal espejito espejito aquí lo tengo yo tengo una manta me la he hecho por encima y no veo pero vamos eso ya va a ser un poco lioso no pero bueno lo de la tela con con la cofia que llevo sí vale yo el musgo yo el musgo también vale vale pues todos agarráis una pieza de musgo ¿no? para llevar en el bolsillo ¿no? y cuando os la queráis poner me decís eso es vale sí en principio deberíamos encontrarnos primero al al otro tío o sea al al Rómulo este así que venga vamos para adelante intentar si nos encontramos a Rómulo intentar noquearle o algo o sea no matarle a ver si le podemos sacar un poco más que este es el que cogió lo que hubiese en el el altar vale lo que pueda os llevo hasta la habitación entonces sí 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 de antes sí así con teletransportes está bien sí vale yo podría volver a intentar detectar magia por si estuvieran aquí cerca pero será la última vez que lo que lo podré espera espera una nueva sala no creo que esté aquí yo creo que lo que te detectaba la magia que detectabas es el el encantamiento con el que les controla no creo que sea totalmente pero para saber si ir hacia este lado o hacia este lado espera nos puedes describir la sala que veo que hay gárgola sí no me acuerdo el otro día la sala ahora que que estáis más tranquilos veis que es una sala que está iluminada y hay seis estatuas horrorosas de unas criaturas simiescas con alas correosas que hacen de pilares vale o sea son los pilares que sujetan el techo pues están construidos por estos simios alados gigantes vale que son tienen unos rasgos bastante perturbadores vale aparte de esto pues hay los pasillos que habéis visto uno que que se va hacia la derecha y otro hacia arriba yo diría bueno miro mirar huellas yo no soy especialmente hábil a ver si alguien encuentra algo sí el que sea más hábil yo bueno yo también puedo buscar el suelo con la piedra vale tirarme oculta por eso sería que tirada sabiduría sí oculta aquí va la mira justo ha caído encima de mi vale pues la mierda tú tú jorkon no no ves ningún rastro aunque pues ves eso las pisadas vuestras las de los otros pero pero nada que te llame la atención pero tú el thor claramente ves que hay cuatro hay cuatro pisadas distintivas y coinciden con las que habías visto en la entrada te acuerdas que habías visto cuatro botas diferentes y coinciden exactamente las cuatro botas que habías visto ves que hay de hecho en una esquina hay como una los restos de una pequeña hoguera como si hubieran si hubieran acampado aquí a pasar noche o algo y y ves que todas las las huellas se meten por este pasillo vale hacia ahí vale las cuatro y vuelven ahí de entrada y de salida como que han estado desplazándose y luego había también pisadas aquí vale que venían de por aquí pero no no regresan es cierto mira aquí hay la de un enano la de un elfo y la de un en mediano no la de nosotros no es nosotros igual ya se han ido y se han dejado aquí tapando los oídos me da mala espina las gárgolas estas a mí también las gárgolas estas son como los monos que hemos visto abajo estos alados sí sí son son los que estaban luchando con los batracios contra los con tentáculos podría intentar arrancarles la cabeza a picotazos se abran con el no 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 hagas ruido son de piedra son de piedra son de piedra sólida tengo una palanca para ello son parte de una columna o sea yo no los tocaba demasiado si los quieres desfigurar otro día vale pero ahora no pues vamos vamos por donde han ido las huellas y a ver que encontramos y si lo hacemos al revés para donde no han ido las huellas por ahí seguro que no está la señora y tú quieres ir para donde no está para acá para acá eso para el este no si ellos han ido hacia allí y no han ido hacia el otro lado y han visto a la señora será que la señora no está por ahí igual deberíamos explorar es una reducción o queréis ir directos a por ella bueno tiene un poco de sentido para para explorar todo vamos a explorar eso que dices sí 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 tiene carisma la clériga mientras me dirijo hacia el este vamos para allá que labia tiene la clériga es un tim que habla por su boca esa es ten cuidado con lo que pisas el far me voy voy rastrando vale por si hay trampas aquí hay una puerta vale nos podemos acercar yo yo creo que esto va hacia hacia el exterior según la puerta lo has abierto hacia el sur vale pues en esta habitación ves que en el centro de la sala hay como una piscina natural llena de un líquido negro de olor muy fuerte vale en el centro y ves que hay otra puerta al otro lado como brea sí un líquido espeso sí no sé si metes ahí te acercas o no un trapo con a ver qué es si con con para ver qué equipo tengo yo aquí tenemos vara a ver un aventurero debe salir sin sin una vara larga yo tengo un bastón si quieres tocar un poco parte del líquido negruzco ese te lo acerco yo tiraría ahí una antorcha sinceramente no puede ser puede ser combustible pues cierra la puerta y si se nos cae esto encima y si nos asfixiamos pues entonces ya no tengo que arrancar la cabeza a las gárgolas hurga con el bastón anda toma con el bastón toco el el líquido vale o sea te acercas o desde ahí sin entrar en la habitación lo más lejos que me dé el bastón no sé de qué dimensión sea tendrías que entrar en la habitación un poco ahí bueno igual detecto si hay trampas en la habitación sí vale pues lo metes y efectivamente ves que es es un líquido viscoso y y deja ensucia la pieza de de madera que has metido la parte de arriba no sé si tendría algún adorno o algo y y se vuelve negro vale y sí es es viscoso y gotea vale gotea de ahí rezuma como el líquido yo lo puedo reconocer y huele 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 fuerte huele fuerte como vale pero no deshace la mano no no lo limpio un poco con la con un trozo de de manta no 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 sí con un cachito de manta y luego cogemos esa manta e intentamos prenderle fuego a ver lo que pasa vale pero fuera fuera de este sitio fuera sí vale a ver si arde más fácil de lo que debería sí sí veis que parece que se brea así como una especie de brea arde arde súper fuerte pega un chispazo de vale entonces hay que mantener la antorcha apagada aquí y si puedes nano ir a abrir la puerta que falta por fin pues no tenemos la antorcha que se quede la mary atrás vamos sí me quedo ahí atrás sí no entres en la habitación con la antorcha vale jorkon tígame una tirada de sabiduría oculta sí cagamos oculta ¿no? sí y y tú elzor también que estás dentro de la habitación cagamos vale pues llegas hasta ahí no notas nada especial y el olor es muy fuerte y y ves que 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 al respirar pues es es te lloran un poco los ojos ¿vale? abro la puerta cuanto antes vale pues abre vale pues entra un poco de 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 ventilación sí y ves ves es un pasillo que que al final espérate que voy a quitar al final sí me imagino con mi al final al final al final hoy es un poco ruido de agua ¿vale? yo me lo he imaginado con conocimientos de de la de esto de de mazmorras y sobre todo de la de lo que es minería pues sé que por esta zona pues íbamos a salir de esta zona o sea eso lo tenía claro pero no sabía yo creo que podían encontrarnos aquí y les digo con señas apaga la torre de Chameri para pasar por el sitio este que con la luz de la entrada debería de valernos sí, sí la apago y yo contengo la respiración y paso también así rápido volteando y pimp y pimp sí igual hay que pulirse cuando estáis juntos ah pero solo vosotros dos sí eso es un módulo son pequeños ah porque sois pequeños no pero bueno a lo mejor en la misma casilla que podamos estar dos eso es de algún tipo de módulo eh sí pero que se ponen como uno esquinao con otro para que puedas elegir sí para que no es que al apilarse es una mierda si no el está muy bien el tirarme sabiduría a los dos que no habéis tirado a ver vale yo te la he tirado oculta creo sí vale Arienya tú que habías tú por qué lado habías pasado de la pared por aquí espera por aquí vale vale perfecto ya vale pues el explotado no 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 pero tu tirada vale al pasar por ahí has notado que que había como como alguna corriente de aire que venía de otro sitio o sea es un una leve sensación como que que el aire ya se cuela por ahí o sale por ahí no como que debería haber algo ahí vale que había algo sí sí investigamos esta puerta pero creo que hay más cosas en la sala esta lo que pasa es que no no he tenido suficiente tiempo para pararme allí y dar otra vuelta a exilumbrar el tema es que está a oscuras o sea seguramente ha sido solo has podido notar eso un poco de aire que te daba en la cara pero pero al ir a oscuras primero la la puerta a esta y cuando averiguamos lo que hay detrás no no meterme en líos si meternos en mitad de dos de dos problemas sí ponte por delante me echas así un poquito al lado de hecho yo dejo al enano delante mío escucha 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 vale vale tirame sabiduría oculta vale pues escuchas detrás y dirías que esta habitación está vacía no estás cierto tiempo y no no ves nada extraño ningún sonido ni nada la abro y me escondo en la sombra aquí entro y enseguida me escondo en la sombra al lado no ves nada vas a ciegas y ni siquiera ni siquiera la penumbra de la luz de afuera alumbra algo entra algo pero una rayita sí ya lo veo yo sí pero está esta habitación está a oscuras completamente vale entra entra algo de luz y te y te mueves ahí ¿no? Jorge pasa lo que ves y me oculto ahí vale ves que ahí es una habitación al menos por lo que ves en el lado tuyo parece ser que es una habitación redonda y y dirías que en la pared hay algún tipo de grabados o de algo me asomo a la puerta y a los demás vale tú tienes visión en la noche en la oscuridad lo que veo es todo gris vamos o sea es en sí a oscuras pues tú ves que efectivamente es una habitación redonda y y toda todas las paredes alrededor están con algún tipo de texto grabado vale y no ves no ves que sea un lenguaje que entiendas vale pero hay un montón de texto en las paredes se parece al de las columnas que vimos al principio de todo no en la puerta en el portal en la entrada es diferente más digamos que más limpio más no tan oscuro digamos por decirlo más denso es como un texto más denso vale y el otro era más como más cuadriculado y este es como tiene como también pues espirales y cosas cuál sería más antiguo este o el que vimos en la entrada desde ahí no lo podría saber ah bueno pues accedo enciende la antorcha ahora ya que no hay tanto peligro ¿seguro? vale de repente la puerta se cierra ay dios vale vale y y notas en los pies clic ahí va vale eh última palabra del enano ahí va me tenéis que tirar y oyes shhh vale tenéis que tirarme constitución los dos podéis podéis tirar abierta vale ah vale dificultad 16 vale tengo que era la salvación de constitución es primaria vale 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 mira vale pues elzor tú rápidamente te pones algo en la boca para para intentar tapar un poco el gas que está saliendo por los orificios de detrás tuyo de la los notas en la nuca vale que sale un gas de las paredes y y lo que ves es que que tu compañero se se tambalea y y y tú jorkon yo te cuento especial de sereneros eh si veis que se cago ya le ha dado cuatro seis y tres que es primaria nueve y dos once no llegas no 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 vale el el resto os pongo también claro nosotros vemos que se cierra la puerta de golpe no si si que se ellos quedan del lado de afuera si yo intento abrirla o hacer la demanda a ver si se puede y jorkon tírame iniciativa a ver donde estaba esto solo solo con backtracker perdón si yo la intento ayudar a abrir también hoy es el día de jorkon bueno un seis que es con un de 20 o con un de 10 un de 10 ah bueno vale elzor tirame y medio arienja tirarme uno de los dos para vuestra iniciativa vale ah no elzor elzor mira ala dos en la misma vale eso 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 va a haber tanto si quien tiene quien tiene destreza más yo elzor más dos comenzará vale elzor elzor actúantes que nadie vale y luego yo voy yo voy a la puerta y de alguna manera se puede desarmar saco las herramientas de para desarmar dispositivos y cerraduras y eso y trato de de ver si de alguna manera se puede desarmar vale la puerta pues es una una tirada a ver dificultad 16 vale me imagino que de open lock no si si se te resiste ves ves que hay algún tipo de mecanismo que que ha activado el cierre de la de la puerta es muy sencillo te notas que debe ser la tensión el el efecto del gas igual que no te deja ver bien pero pero piensas que que lo podrás conseguir el este juego sea duro Mary y a bien ya que que hacéis yo no tengo mucha fuerza pero intento ayudar a abrir la puerta o sea alguien tenía una ganzúa o algo pero creo que era jorkon una palanca esta la que llevaba encima si justo jorkon vosotros no sé si tenéis algo que podáis yo a ver yo tengo un frasco puedo coger medio litro de la sustancia esa negra ponerlo en la puerta y todo cerca la antorcha es muy dependible eso y si el gas pero era de piedra la puerta era de piedra la puerta era de piedra esta que se ha cerrado son todas de de empujar vale podéis intentar con fuerza tiradas de fuerza pues yo empujar yo te puedo ayudar a empujar ahora tengo cero yo más uno hagan así está bueno al otro un poco más de dificultad es muy complicado 18 madre mía y no la 10 primaria tampoco me imagino no no pues es que se nos quedan fuera los 12 con la ayuda te daría te daría un más uno de tu compañero sería un más dos 16 bueno tira he visto un dado nos lo dejas ahí ha sido un turno he puesto el frasco te lo he dicho madre mía o sea pifia no la veo vale de hecho vais a perder un turno vale os os lesionáis os hacéis daño que duro es os caéis en el suelo y no sé quién ha tirado Meri pues Arien ya casi que en vez de ayudarte te ha te ha hecho la zancadilla sin querer es que no veo y os caéis ahí hemos empujado la pared del otro lado de enfrente pues tú entradas en donde el líquido negro con la torcha encendida tú por con bueno así abrimos todo ya eso es lo parte buena por con tú tú ves de repente que que tu compañero el thor comienza a cambiar de forma y y se convierte en en un dragón vale toma la forma de un dragón verde de horroroso y si lo había esperado durante toda mi vida había esperado así su ilusión era matar un dragón verde un dragón rojo estaba quedado por ahí en la descripción mi ilusión era hacerme leyenda si que era vale pues si era rojo ves un dragón rojo de hecho o sea ves el dragón rojo que de leyenda pero pero el tamaño del halving no ha crecido ha crecido es enorme es enorme bueno eres el dragón este que es como familiar vale pues suelto la palanca agarro el hacha odin para que quiero yo a odin si te tengo a ti voy a hacer una carga ¿qué haces? para que quiero a odin para que quiero a odin si puedo con esto y hago una carga contra el dragón venga carga cargo eh iría aquí desde aquí ¿no? desde donde estoy haciendo la carga si no no te da tiempo a correr mucho pero te lanzas ataque normal ¿no? si oh por suerte le das en un ala vale le das en un ala y el pobre el zor tú ves que está ahí atacando lo que parece ser a tu lado vale está como como luchando como ensimismado como si fueras más grande vale y está ahí cortando tú ves como cortas un tú estás ilusionado estás cortando ahí un un ala porque está contra un dragón vale pues el punto enano siguiente turno tiráis iniciativa a todos menos Mary no nos sale creo ah vale ah vale sí ahora bueno arien ya no hace no hace falta porque este turno lo perdíais ah vale sí que estamos fuera levantándonos del suelo con el sí el zor y jorkon creo que gana zor en uno y jorkon no te veo 7 no no has tirado no has tirado pensaba que había tirado yo veo mi 7 pero ahora sí un 7 vale pues pues comienzas tú jorkon otra vez estás en tu éxtasis voy a cambiar un poco ah no no puedo cambiar de posición iba a ponerme en un lado para mover y hacer un poco de movimiento si puedes perfectamente sí y bueno pues hago el ataque el señor de 7 creo que fallas la cea tuya es 14 sí fallas vale pues le das en un en un brazo y le cortas un brazo igual estás disfrutando completamente estás en tu éxtasis y tú el zor estás flipando vale como como mueve el jorkon el hacha y y esta esta vez has ido más cerca ves que casi te ha rozado una oreja vale vas a volver a intentar abrir la puerta o vas a golpear a jorkon que vas a hacer yo sí yo prefiero intentar con la puerta de nuevo vale si tiene fe en que vaya a fallar otra vez la parte buena es que somos muy torpes para todo sí para todo todavía no da ni una eh aviso qué terrible somos vale pues esta vez sí da igual esta era pública porque es ya de habilidad vale pues tardas el tiempo en abrir y podrías moverte si quieres pero abro 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 y me salgo vale jorkon tú te quedas horrorizado porque ves que en el pasillo aparece una gárgola y y un el juego está en pausa está en pausa sí yo tengo pausa también sí yo también sí 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 ah vale perdón ok ahí va ahora sí no sé me tiro para afuera tengo resistencia hay miedo contra las gárgolas sí ves ves de repente que hay una un par de gárgolas detrás y y el dragón ha salido por la puerta está huyendo de ti tiene miedo de los guardias los guardias del dragón lo sabía yo sabía que esas de gárgolas eran eran malditas sabía yo pues ahora les arrancaré las alas el cuello y las pezullas vale pues comenzamos otro bueno sí claro otro turno a ver madre mía yo si veo las intenciones de mi compañero me voy a salir hacia afuera o sea en plan a ver si si me sigue le da el aire fresco y se le pasa la tontería me tiras por la la catarata sí sí si entre el enano y el hache y la catarata prefiero la catarata básicamente me quedo por ahí o si va a venir Mary o va a venir alguno me echo a un lado más si no me quedo aquí en la vale pues sales corriendo y Mary tú qué haces y y le digo hardcore tranquilo somos nosotros yo yo voy con ella todavía que ahora había tirado le he sacado un 2 si vais juntos ah pues si vais juntos con ella vale pues si vamos juntos la sigo te dame a algún lado y te dejo a ti y en esto como gana estáis empatados el Thor gana porque tienes que haces el Thor de hecho Mary tú al al abrir la puerta te ha te ha salido un poco el gas tírame una tirada de constitución porque al al salir el Thor rápidamente vale no vamos a matar entre nosotros mi muerito vale tenías tenías un bono por es primaria sí y y esta es más flojo porque no te han dado el chorro completo simplemente un poco y lo has aguantado vale pero si hubieras sacado más bajo te hubieras chupado también vale pues te toca el Thor que haces Kurviak igual correrá hacia la catarata agruparos agruparos tres si mueves no sé cuántos casillas mueves ah no tú más eso yo el que mueve menos bueno y Haku sí tú tú cinco puedes mover casillas uno dos tres pero bueno ahí ahí ya estás el precipicio o sea digamos que sales hay que poner en la esquina del precipicio aquí y bueno sí de hecho estáis todos aquí o sea no hay estáis justo todos ahí ah aquí abajo hay una caída no sí sí hay caída o sea hay 12 metros o sea vale pues jorkor qué haces pues primero movimiento para acercarme y miro a los laterales a ver qué pasa ves el dragón rugiendo y las dos gárgolas amenazantes que están como mirándote con deseos con deseos de destrozarte no sé si te da miedo soy inmune bueno inmune tengo resistencia al miedo al terror vale voy hacia creo que lo primero que encuentro es el dragón además sí pues vamos es que en lo que veo entonces ahí aparece que estoy ganando entonces ataco aunque he movido el máximo que puedo mover hacha de batalla reza porque mira vale pues el enano más fallas y habéis cogido el peor enano del mundo que que bueno en este momento que seas el peor fallas y de y de hecho te das cuenta que 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 querías asesinar a el thor de repente ostras casi sin medio habéis visto pasar ves a tus compañeros que están acojonados ahí agarrándose como pueden para no caer que pasa te volviste loco no habéis visto un trago por ahí no 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 es ganas estaban atacándome como loco te volviste loco vaya porque era suficientemente bajito y aún pasaron los golpes por encima el veneno te volvió había veneno en gas y te volvió loco te volvió loco y me empezaste a atacar yo no sé que yo no sé que que tendría en la mente pero te volviste loco vale vale cerrar cerrar la puerta esa y no no volvamos a entrar ni pasar cerca pero no había nada dentro normalmente cuando hay trampas así tan efectivas están protegiendo algo seguro que lo habéis visto pasar un dragón y dos gárgolas no había ningún dragón que no si éramos nosotros yo corté y sé que le vi en un ala y luego salió volando ves 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 restos de sangre o el ala por aquí no tu hacha está manchada de sangre no también es que has quitado alguna vez con el hacha alguien miro la delfa le echo una mirada de él la veo la vez brillante impoluta no muy afilada está está como el primer día está como el primer día sigue a trenar yo dejaba los escritos esos raros que nos vuelven locos no sé si es un gas o los escritos esos que habéis dicho que hay y me ha parecido ver que quizá haya una puerta secreta donde donde la el líquido este que prende yo creo que puedo hacer un conjuro que ilumine durante un pequeño tiempo la sala quizá alguien más ducho que yo pueda encontrar la puerta secreta a ver yo tengo una pequeña luz en una en en magia yo puedo hacer un luces danzantes no con un farol y yo para que no yo prefiero usar a ver voy a darle para ver lo que hace exactamente algo que no prenda fuego puedes poner luces en algún sitio a ver cuatro luces que parecen linternas o antorchas entiendo que no prenden ni nada por el estilo o sea que son mágicas si puedes colocarlas donde quieras y moverlas un minuto yo las conjuraré y las acerco a la pared donde creo que hay una puerta secreta y que alguien con mejor vista que yo busque en la puerta si queréis el zor te animas si pues ahora vamos oculta me imagino no a ver entre las alas yo señalo es creo que desaparece o por ahí y conjuro las luces para que tenga un minuto para ver mejor la puerta de piedra antes la cerramos o sea está cerrada ahora creo pero por si acaso antes de que entres recuerda que el olor también puede hacer algún daño es verdad contiene la respiración y danos tu arma por si acaso que bueno el chiste la tira para adelante a ver si te ahogas de una vez lo he dicho en alto perdón joder encima le tengo que deber la vida varias veces que tiras sabiduría me quito luces danzantes ah vale habéis hecho eso vale si no hace falta que tires tú el zor ahora que que estás buscando y te ha dicho por donde ha notado el el esto el ves que hay aquí en esta pared corre un aire y y cuando te pone las las luces ahí danzantes ves que hay un círculo con tres con tres puntos como tres puntos en el interior y y y pulsas ahí y parece ser que se abre una puerta un pasadizo secreto si estás ahí y ves unas escaleras que parece ser que bajan hacia abajo con la luz si tienes entiendo que vas con las todavía las luces si 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 son tres no las repartimos me imagino si bueno las puedo controlar y mover y tal pero aunque tampoco creo que duran un minuto si para mirar y pasar pues valdrá pero a ver pues venga yo cuando veo que abre la puerta me paso para adentro conteniendo la respiración y agua esto es una señal para que venga elzor tú ves que por aquí hay como un como que sale agua aquí estas escaleras están subiendo bajando bajan vale entonces se supone que estamos a la misma altura para aquí Mary enciende ya la antorcha si quieres en la misma altura que que estábamos que abajo que las celdas donde están los si debería ser aproximadamente si no sabemos pero tened cuidado donde pisáis o piso pues en enciendo otra vez la antorcha si vale pues tú elzor ves que de de esta puerta está abierta y mana mana como agua vale sale como un riachuelo de agua y y aquí que hay aquí si esta hay una apertura a través del pasillo sale un reguero de agua que está embarrada y ves que ahí en la pared de arriba parece ser que ha habido un derrumbamiento o algo vale toda la estancia huele a a tierra mojada y lo que te llama la atención es que en el centro hay una gran pila de ramas y barro vale hay como una pila ahí en medio donde donde está esto será la pila se ve como desordenada completamente de escombros o se ve como un montículo hecho por es como un montículo por algún animal como un montículo podría ser de castores o algo similar a ver es una es una habitación completamente de de piedra y y en cambio hay como esta estructura de 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 tierra y barro y y pues pajas o trozos de madera o lo que sea que están ahí en el centro y tienes cierta estructura no es bueno es como un escombro que está ahí en medio de la de la habitación es una gran pila que problemas no sé posiblemente disparo una una un un vidrote a a la pila vale ves que hay como un movimiento Orton ¿Qué? Estrena tu hacha Vale, vale, yo mismo Voy a entrar Pero una cosa Te iba a haber empujado y cerrado la puerta tú mismo Yo me escondo ¿Qué has visto tú aquí? Vale, tirarme iniciativa Vale Con uno solo vale, ¿no? Sí Solo uno del grupo No salen ahora Un dado de 10 Ups ¿Oís eso? Esa música de la mandona Eso No me gusta Es un dragón rojo De repente A ese le doy ¿Ves que del Del círculo pues Aparece Un cienpías gigante ¿Vale? Que saca la cabeza del este Que estaba acechando ahí Y Habías despertado con Con esto Y creo que actúas tú Antes que él No Actúa él antes Que tú Vale, entiendo que tú Elthor Te movías en las sombras ¿No? Te movías Estás escondiéndote por ahí Sí Vale, pues Va a atacar a A Horcon Ostras Justo Vamos Pero me da bien Por tres Sí Pues Pues de repente Ves como te muerde Y Y Y el bicho ¿Ves como penetra En En tu armadura Por algún hueco Donde Sus pinzas Pues te inyectan Y Y notas un Un escozor ¿Vale? La madre que le parió Y Me tiras una actividad De salvación De constitución abierta Vale Dificultad Dieciocho Vale Tengo Resistencia Al veneno ¿Te tiraría La tirada No Entonces no Mira 22 Vale Pues Ves eso Que te ha inyectado Algo Pero no Es algún tipo De veneno Que no No te hace Nada Eres inmune Me da un bastos A la tirada Para que Se compara Le salió 24 Entonces Vamos a usar Esa tirada Para el ataque No No vamos a desperdiciar El dado Porque no tenías Que tirarlo Tírame el daño 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 El hacha Bah Qué horror Vale Pues Se le suma Se le suma De fuerza Se le suma Al daño Sí Sería Más dos Tres No te lo ha No te lo ha sumado No Ahora te lo Ah no Sí Claro No 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 me lo ha sumado Sí Sí Se suma El daño Tres Pero no me No me suma Sí Tres Vale Vale Pues Parecía que le ibas a rozar Solo Pero no Le Le cortas unas cuantas patitas De las cien que tiene O sea tres Tres patitas Sí No Más de tres Le cortas Le rebanas un buen Un buen lado de patitas Vale Y Te puedes mover O te quedas ahí Y el resto ¿Qué hace? Me voy a desplazar Para que pueda Para poder Dejar Uy No puedo Ah que os he puesto el Ahora Aquí Para que puedan acceder ellos El resto Te diga O por lo menos Que ataquen por la espalda Si se da el caso ¿Qué hacéis? Elzor Tú estabas escondido En las sombras ¿No? Sí Creo que esa es la acción ¿No? De estar Para poder atacar Para poder atacar Ah pero ¿Puedo atacar de una vez? Sí Sí Tú eres pequeñito Te has movido ahí Entre las sombras Y el otro Está entretenido Igualmente Con Horkon O sea Tú estás detrás Y no No te presta atención Yo buscaba Que le dieran la espalda Alza Para que El ataque Tienes ahí un Un esto Que es por la espalda El ataque Ay la tiré Oculta Si quiere Vale Te da un más 4 ¿Vale? Al ataque De todos modos Era una tirada Un poco mala Pero es suficiente Para darle Ah que bueno Es muy grande Y impactas Le clavas La espada Y Guau Guau Narra Como lo destrozas Ojo Bueno De la sombra Brinco Como un Gato Este Y En el aire Le doy una vuelta A la espada Y la clavo Así Como si fuera Cayendo Con el peso Del cuerpo En 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 Todo el medio De la cabeza Del Del Cienpie gigante Y Se Caen Dos Y Digo Comida Venenosa Eso no se come Odito a prueba A comer bichos Eso sabe Langosta No 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 Ya me he entrado Yo me asomo Y ya se ha vuelto otra vez loco Jorkon ¿Qué estás haciendo? Arilla Me ha sacado del bar Para esto ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Bichos Pero 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 Ahora venga Le toca así Un poco Con el bastón Al bicho A ver si Deja de moverse No No Entre Orkón Y yo Lo 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 Dimos cuenta Con De ello Sí 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 Entre Jorkon Pero Vuelvo a mirar La chale En plan La veo muy limpia Y a Javi Tocubierto De Tocubierto De Entonces Eso es de la criatura Sí Sí Entre Jorkon Y tú Pero No es muy grande Este bicho Yo Yo Lo He visto Pequeños Empieza a revolver Un poco Pero Con el palo O sea No sé Que haya alguna Cría O otro Bicho Que Muerda Está Está lleno De Barro Y Parece ser Que era el nido De De este Cien pies Le hago Arien Ya yo le hago Estás quieto Quizá Tenga algunos huevos Que se puedan Vender Como Componentes Y me pongo A registrar Un poco El Sí Podría haber Algún huevo Si quieres Apuntante Huevos De Cien pies Y la Y la Las pinzas Grado Las Eso Sí También Puedes arrancar Las glándulas Venosas ¿Sabes manipularlas O no? Yo miro a Mary En plan ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen? No 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 está bien Hacer esto ¿Por qué Maltratáis A los huevos? No Yo los estoy Recogiendo No los puedes dejar aquí Que salgan más Bichos de estos Ahora también Vino a Mary Un poco raro Porque yo sería De los de pis Bueno Sí Pero Es muy grande Y solo atacado Porque primero Lo hemos atacado Nosotros Si yo no he hecho nada No le has atacado Tú No No le he atacado Yo Ha salido Y me ha dado Un susto Claro Esos animales Son territoriales Y yo entiendo Hermana Pero no se puede ser Tan Como el flore Paso por al lado De los Paso por al lado De los dos Tú no has visto Lo que ha hecho Con el de la entrada ¿No? Con el guardián Que en la vida Hay que ser práctico No se puede ser Tan como el flore Deberíamos seguir Investigando Las flores No te van a curar La siguiente vez Pequeñín Yo no estoy Yo no estoy hablando Del grupo Yo Yo doy mi vida Por ustedes Y de hecho Evidencia está De este Tajo Que tengo aquí Salgo por la puerta Y digo En plan Hay más Hay más camino Puertas Sigamos Para adelante Si vamos a liarla Liámosla con los demás Y si seguimos El agua Porque el agua Viene de algún sitio Del río del lado Igual Se nos puede Desprender algo Yo no Hurgaría demasiado Ahí Yo creo que La carga En eso tiene El agua Tiene Tiene forma De continuar Hacia el norte Por aquí O no No parece Se filtra de arriba Sí Se filtra de arriba Sí Hay algún tipo De Derrumbe Que ha O el agua Ha hecho presión Y hay un reguero De agua Que surge De ahí Igual Puedes mirar A ver si hay alguna cosa Si nos hemos dejado Aquí alguna cosilla Porque con tus ojos De Dejar Pues tú Rebuscas Y rebuscas Y estás convencido Que no No te has dejado Nada No veo nada Pues Sigamos el camino De baldosas amarillas Ay hermano Hermana 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 Hay que En la vida Hay que ser Una práctica Un camino larguito Yo creo que hay aquí Unas tres puertas más A ver Hacer sobre Su, su, sí Ya Se ha ido Bueno Ahora aquí El silencio Aquí hay una puerta Escucho Ay Se está bien Da igual Te mantengo La tirada anterior Vale En esta cámara A ver si hay algún ruido O algo No No escuchas nada Está muerta esa pared Corto Ponte mi espalda Lo que sí escuchas Es Este aquí De detrás tuyo En cambio Que Que hay ruido De agua Le digo a Orton Que se ponga Aquí Preparando Con mi hacha Abro Una mirada rápida Aquí Que se ve Vale El Ves que en esta Esta sala Es cuadrada Hay un caótico Amasijo De alambiques Tubos Y redomas De bronce Interconectadas Entre sí Vale En una esquina Hay una gran tolva Conectada a la maquinaria Esta de alambiques Y tal Y el intrincado Aparetaje Parece culminar En una varita Repleta de runas Que apunta Al centro De una mesa Vale Una Mesa sólida De mármol En el centro Y en la pared Enfrente tuya Aquí Ves Ves que hay Como una palanca Una máquina extraña Sí Es algo Súper extraño ¿Arién ya? ¿Alguna vez ¿Ha visto algo así? No A ver Me suena a mí Algo De esto O puedo encontrar Algo de lógica Vamos a decir Digo yo Esperaría Ah Bueno Sí Tírame Tírame si quieres Una oculta De Sabiduría O inteligencia La que prefieras Inteligencia Te suena Que Que es algún tipo De mecanismo Y tal Alquímico Pero Es muy 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 superior A nada De lo que has visto Esto es tecnología Alienígena Evidentemente Evidentemente hay Parece ser Que se Lo único Que puedes Descubrir Es que parece ser Que el aparataje Se nutre De la tolva Esta que hay A la izquierda Vale De momento No lo tocaba Vamos a investigar Que más hay Porque esto Lo único Que puede hacer Es debilitarnos Y quizá Llamar Criaturas Por aquí Escondidas Luego a la vuelta Lo terminamos De investigar No sé Que puede ser Correcto Vale Vamos a Esto Según mi deducción Esto sale La de la izquierda Saldrá afuera Supongo O Alguna cosa Aira Aquí Debe haber Visto Hacia el exterior Si Entonces Escuchas Se cuela Algo de luz Pero Ah si Ves Ves un río O sea Una cortina De agua Vale Al fondo Por eso No la veíamos Por eso No la veíais Ahí Parece ser Que está Todavía Debajo De la cortina De agua De la cascada El caudal El caudal Todavía Pues ala Sigue para adelante Igual Entonces Aquí Adelante Vale Pues Hoy es Hoy es Hoy es algo Extraño En el interior Algo Pero extraño Algo Que hace como Boom 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 Así como que bombea O algo así Y Y te quedas flipado Y de De repente Te das cuenta Que Que es Es tu corazón Que estás muy nervioso Ah pensaba que era el enano Que estaba También Puede ser que hayas escuchado El corazón De De Horkon En tu nuca Otro dragón Otro dragón Otro dragón Horkon Si Cúbreme las espaldas Claro Vale Esta Esta habitación Huele a Cerrado En Y es Es muy extraña Vale En el En una de las paredes En En la de De aquí Abajo Al sur Al sur Si Parece ser que Hay como unos barrotes Una cosa así Si Un pan Si Hay como Si Está Está como Como hilos De plata Vale Como Como si estuviera grabada Con un montón De hilos De plata En Lo que parece Parecen hacer Como un Un círculo Eh Y Tiene como Un Un mural Hay Y donde hay murales Hay problemas No mires Las letras Y Y Y En el otro lado En el otro hay como Grabados Eh En algún idioma Extraño Que no Que no entiendes Y Y Y en los dibujos Del mural Lo que ves es Que hay como una especie De puente De plata Que Que mueve A los A los humanoides Estos con forma De batracio Hacia Hacia Lo que parece ser Las estrellas Empiezan como Ascender Hacia las estrellas Esto era un templo Esto tenía que ser Un templo Con tanta historia De De batracios Y de así Sí Un templo A esos Seres O de O de esos Seres A de esos seres Porque No sabemos Origen Pero Puede ser Que Esos seres Son mitológicos O puede O puede ser Que no Puede ser Que sean Seres muy antiguos Y si entramos Que eran así ¿Cómo? Y si entramos Para mirar A veces hay más Es que no veo todo Por eso lo digo Tírame sabiduría Oculta El zor Madre mía Se está remangando Para Para la pelea Para lanzar Saber oculto Vale Estás flipando Con Con Lo que hay Parece ser Que Lo de abajo Es Es como Una especie De Sí De portal O algo así Y Y hay Todo escrituras En el otro lado Yo 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 he Yo he He tomado Algunas notas Yo tengo Una Libretica Y Tomo Notas De No son No son No son dibujos Ni nada Sino más bien Como tipo Tachigrafía Y Me ayuda Como a recordar Tú tienes Leer Descifrar Cosas Escrituras Tírame Tírame abierta Porque da igual Si Lo entiendes O no lo entiendes Aviso a A Rinja Y a Mari Para que entren Vale Pues No 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 Es Es una escritura Muy extraña No tienes Ni Ni idea De lo que es Igual En mis notas Algunos de los caracteres Que me llame Más la atención Lo dejo Lo trato De reproducir Yo copio Lo que me parezca Alguna Alguna frase O sea En el pergamino Que tengo copio Alguna frase De cara a poder Preguntar A algún sabio Que tipo de escritura Es Etcétera O sea No puedo copiar Todo Pero por lo menos Tírame Sabiduría oculta Ya sabía yo Que cuando entro En una habitación La lío Empieza a alucinar Sabiduría oculta ¿No? Vale No notas nada Vale ¿Había un espejo? ¿Habías dicho? O algo así O no 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 hay En el dibujo Hay como Hilitos de plata Con un mural En el cual Pues hay Como batracios Que están Y en el otro lado Hay como Todo escrito Sí Uy Eso sí Los de plata Vale De estos escritos Y tal Entiendo que nada Parece Referirse a ningún dios Ni encuentro el nombre De ningún dios Ni de Odín Ni nada ¿No? No No Si 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 Pisañamos estas cavernas Podemos montar aquí Un atractivo turístico Sí Pues ahora que ya hemos investigado todo esto Vamos a jugar con la varita A ver que sacamos en claro ¿Eh? Yo creo A la sala de encima Nos regresamos a la sala Donde estaban los guardias No los guardias no De esta De la varita Ah A la del alambique Sí Si vuelve a describirme lo del alambique Y la varita A ver exactamente Sí En la parte de arriba Ves que hay Lo que parece ser una Una tolva Que ahora que estás más cerca Sí Claro Ves que es una tolva Que debe tener algún tipo de mineral Que parece platino o algo así Y está dentro ¿Vale? De la tolva Vale Hay un caótico amasijo de alambique Estubos y redomas de bronce Que se interconectan Y te das cuenta que Al lado de De la De lo que sería la La mesa También hay una palanca Vale Y apuntaba toda una varita Era o algo así ¿No? Sí Hay una especie de varita Que apunta a la mesa Y Y hay Te das cuenta que Esta maquinaria Pues Acaba en lo que hay Una palanca aquí Y de Y en la pared de aquí Hay otra Otra palanca O sea hay dos palancas Hostia Vale Antes solo habíais visto esta De la pared Sí Y Horkon Tírame sabiduría oculta otra vez Oye Os digo que cuando entro en una habitación La lío Vale No notas nada especial Y Elzor Tírame tú Esos hilos Bueno Esa Esa Bueno Plata Que has comentado Que había dentro del alambique Se parece a lo que hay fuera O sea lo que había abajo Me voy a poner los hilos Esos de plata Da igual ¿Eh? Los Cuando nos has descrito Lo del alambique Que tenía como Platino Es diferente Es un material Vale Es platino Estos Son rocas Como Vale Es una tolva En la cual han metido Minerales y tal Tú Elzor Lo que te das cuenta Es que Al otro lado de ti Donde está Horkon Por ahí paseando Te das cuenta Que hay En la pared Hay otra vez El símbolo redondo Con tres puntos En el centro Lo Activo Como actividad En la anterior Que no me fastidies Te mueves A la pared Entonces Sí Vale Pues ves que Se desplaza La La puerta No Esta puerta No se abre Tocas demasiado rápido Los botones Tú Igual es la palanca De la Pared Sí Esta puerta Ah no Ves que hay una Efectivamente Hay una puerta Ahí Pero no 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 esto Pero Con la tirada Que has tenido Te das cuenta Que encima De la mesa Hay dos botones Que no había Desde el otro lado No habías visto Pero también La mesa Tiene dos botones Te digo Tiene una palanca Dos botones Y otra palanca En la pared Sí Uno de los botones Lo paro La mesa Está recubierta De relieves Con figuras Geométricas Y Y te has dado cuenta Que hay como una especie De botones O pulsadores Uno al lado Del otro Que estaban ocultos Entre Entre los relieves Hijo ¿Alguien tiene idea De cuál es el botón Que no se debe tocar? Este o este Todos Pero Yo me quiero fijar Entro Perdón Y me quiero fijar Si hay algún botón Con más polvo Con menos polvo Los que indican Que sería más desgastado O pulsado Sí No Es que la habitación Está bastante Estaba muy bien sellada O cerrada Porque no hay No hay mucho polvo Y no Tírame sabiduría De todos modos A ver si Yo miro a ver si Si hay Ha habido Es que después De estar andando Nosotros A ver si ha habido Mucho uso Eh Eh No No sabes No sabes Si Si uno está usado Los ves iguales Lo que Si te das cuenta Es que Justo Los botones Están En En el otro lado ¿Vale? O sea Te has puesto aquí Con Para mirarlos Al lado ¿Vale? Y Lo que si ves Es que Parece ser Que debajo Debajo tuyo Hay como una trampilla Que 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 no habías No te habías Percatado Me pongo a un lado Y le digo Mira 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 tus pies Anda A ver A ver Todo lo que piso Tiene algún Significado ¿No? Vale 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 La palanca Que está en la pared Está subida O bajada Está subida Hay que Está subida Habría que bajarla ¿No? Yo voto de atarle Una cuerda Salir de la habitación Y engancharla Aunque sea por debajo ¿Y dónde? ¿Dónde es la trampilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Justo ahí En la entrada Vale Y los botones Están justo Delante tuyos Aquí O sea Vamos a esperar Vamos a intentar Jugar con lo menos Peligroso Yo ataba Una cuerda A la A la palanca De aquí Nos salimos De la habitación Y tiramos Para bajar La palanca ¿De acuerdo? A ver qué pasa Si se abre la trampilla Si salen rayos El zor ¿Por qué no mira? La palanca ¿Hacia dónde va? O sea ¿Él sabe de estas cosas? Digo yo En mi opinión Yo Si es capaz de Dilucidar Qué hace Bien Pero si no Yo le soy El error La parte menos peligrosa Sí, eso sí No te lo niego Luego probaría Con la palanca De la mesa Idem Tirar Arriba o para abajo O sea Para lo que le falte Y luego ya Los botones Pues sin estar Debajo de Con piedras No Porque están del otro lado Pues sin estar Encima de la trampilla Y esperemos que no se hagan rayos Ni nada por el estilo Desde encima de la mesa Desde encima de la mesa Y lo malo Que como se activen Y suelten Calan brazos La varita O lo que sea Pues Tampoco me inspira Mucha confianza Alguien que no lleve Mucho metal Mejor Yo eso es como lo haría Luego ya Os dejo A vosotros Vamos a probar Lo de la palanca Vamos a hacerlo De la palanca Sí Nos volvemos fuera Atamos la cuerda Y tiramos A ver Que pasa Baja de la palanca Vale Pulsáis la palanca Esta de aquí ¿No? A través de la cuerda Sí, sí La de la pared Sí Vale Baja La hacéis con bastante dificultad Porque es Tal Pero Conseguís bajarla Y Oís como un ruido Mecánico Como de De ruedas Que se mueven Como engranajes ¿Vale? Clac, 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 clac ¿Dentro de la pared? ¿O por la sala? Lejos Lejos No sale de No sale de esta De esta habitación El sonido Sí De la de abajo Pues aún se está escuchando No No sabéis ¿Pasa algo? No Bien, algo pasó Pero no se va Mira a ver lo que ha pasado ¿Y si la volvemos a subir? Espera, espera No toquemos nada Intenta pulsar ahora los tres puntitos A ver si se abre Como has abierto la otra La otra Sin estar en la En el pozo este que cae O sea Eso No sé cuál es Pero aunque sea desde el lateral Para que no te caigas ¿Ves que no se abre la puerta? No pasa nada Aquí nada chicos Con la siguiente palanca Vamos al lío Yo creo que yo activaría todo Primero y luego Siguiente palanca Es la de la mesa Vale Hacéis lo del Atarla La palanca Ahora lo que os dais cuenta Al salir Es que de repente Una tromba de agua O sea Viene del De la parte Del pasillo De arriba Sí Hay como Después de haber tirado De la segunda palanca ¿O todavía no hemos llegado A tirar de la segunda palanca? No habéis llegado a tirar Y de repente O sea Abrimos Abrimos De aquí De esta zona Está saliendo Una tromba de agua Vale Una tromba de agua Abrimos algo Que Ya, ya, ya Cuando veo eso Entro Y voy a Dar para arriba La otra palanca Directamente Para arriba Vale Oye La cuerda Vale Ves mecánicamente Otra vez Que Que hay unos engranajes Y Miramos a ver Si deja de venir Tromba de agua O empieza Sí Esperáis unos minutos Y Veis como el caudal de agua Se reduce Igual esto es lo que ha dejado O sea Lo que ha impedido O sea Lo que ha bajado El nivel del agua Del río Lo ha redirigido A otro lado Puede ser Pero Llevamos mucho tiempo Con sequía Y esta habitación Estaba Estaba impoluta Quizá lo ha redirigido Hasta tal punto Que O sea Lo ha redirigido Por otro lado Hasta tal punto Que Que esto se ha secado Vamos a decir Y entonces se ha descubierto Pero Aunque lo esté filtrando Al templo Super Pero yo creo Que se ha secado De los meses Que hace Que no llueve Ni una onda No creo que esto Pueda controlar el tiempo Vamos a probar Con la siguiente palanca Damos cuerda Y La baja ¿Quién decide Si llueve o no llueve? Das Das a la siguiente A la siguiente Sí Palanca Y de repente Un rayo Sale de la varita esta Y impacta Contra La mesa Vale Y ves como En la tolva Esta El mineral que hay ahí Se deshace Vale Y ha pasado algo En la mesa O no O simplemente salió El chispazo Y ya está El chispazo Ha golpeado a la mesa Y no No ha salido nada más Y falta mineral O se ha comido todo Vamos a decir Se ha comido todo el mineral Que había en la tolva Vale Yo me he quedado con el Con el tipo de mineral O sea que Y no hay más ¿No? Sí Pero ¿Y qué deja de residuo? ¿Deja algo? No ha dejado nada Encima de la mesa Nada Solo el punto Era como electricidad Sí Si no hubiésemos estado ahí Físicamente El arco nos habría dado O sea Si estuviésemos tirando la palanca Sí No Si estuvieras encima de la mesa Te hubiera dado Encima de la mesa O esto es como Pero la posición natural De dar a la palanca No te daría ¿No? O sea te pasaría por un lado O por donde sea Vale No te daría Bueno Esto es un laboratorio Y pues ya toca Subirse a la mesa Y tocar los botones Yo creo Eso No hay más mineral de este Que ya hemos visto ¿Verdad? En ningún sitio No Es lo que estoy buscando A ver si hay algún sitio Yo cuando me he visto En la tolva Se me había ocurrido Meter el El explosivo de arriba Pero No Y luego Quejáis Que llegó Si quiere Pero me había Me han dicho Que ya estaba llena Entonces ha sido De alta peligrosidad Puede ser Buena idea No Si Quiere destruir la montaña Yo lo veo clarísimamente Quiere destruir la montaña Estoy por escribir Con tiza En la mesa No tocar Hay con runas Yo A mí me llamaréis loca Pero yo creo Que eso Hacía algo Sobre lo que pusiéramos Encima de la mesa No creo que hiciera daño Yo por lo contrario Creo que eso es Un Eso es un Reducidor No sé No sé No tengo la palabra Tal vez Alguien ya me ayude De la piedra Que se pone allí La vuelve Me acerco a la mesa Y voy a ver si encuentro La piedrecita más pequeña Aún No pienso tocarlo Tal vez manda el mineral Para otro lado Sería posible eso Los tubos se meten Algunos en la pared O algo O son todos O todos están Digamos No Es un amasijo De De esto De cosas Que está por ahí encima Sí Y Y acaban en esto En Una varita Que apuntaba Desde encima De la Se parece algún tipo De alambiente O de fundición Que haya visto yo No Yo tengo un salto Encima de la mesa Y digo Por din No lo puedo poner encima Y pulso los botones Los dos Sí A la vez Sí Vale Pues Rompiste Ves que se abre la puerta Y Y también se abre el suelo Vale Justo Se abre Ahora solo uno Ahora suelta Suelta uno Nada más Sí Suelto uno de los dos Vale No pasa nada Se han quedado así O sea Al pulsarlo Ah bueno Y puedo rollo Si sigo pulsando O pulso más fuerte Cambiado No Parece ser que ha dejado de funcionar La maquinaria Bueno Se puede pasar Sin mucha dificultad O Sí Hay un Un foso Ahí Pero Se puede bordear Vale Pues ahora Vamos a pasar Yo creo Siempre hay que confiar en Odín Pero Tranquilo Con Tranquilo Solo faltaría que ahí Donde has caído Hubiera una trampa Ya vamos Yo voy detectando trampas Sí Y el que cae en ella soy yo Venga Tira Ala Ahí hay una puerta Ya lo que hay allá Vamos Aquí hay una puerta Y el pasillo Continúa un poco más Pues nada Venga Avanza Jorko Venga Dos Tres Entrar Que si no No lo puedo pasar Y aquí ¿Qué ocurre aquí Al Que se Cierra el Camino Sí Acaba en una pared Ok Interesante Entonces Es un callejón Sin salida Vale Abrir la puerta Que queda yo creo Puede que hay una puerta Está bien Solo hay una ¿No? O sea Al final no hay puerta Habéis dicho No Escucho Escuchas Vale Cuando Cuando te acercas La oreja A esta A esta puerta El Lo que te das cuenta Es que Está súper fría Y Y dentro Hay algo Hay como Hay como Un zumbido Algo así Aquí Aquí Definitivamente Algo Del otro lado Estén Alertas Alertas Vale Empujas Y ves que te cuesta Bastante Uy ahí se ve muy feo eso Y Y te cuesta Y te cuesta bastante Abrirlo Y al respirar Ves que Te sale Bau de la boca ¿Vale? Está Está súper frío Ves que a la izquierda Hay un montón De cubas De cobre A lo largo de la pared Tres grandes ¿Vale? Y la sala está Especialmente húmeda Y fría En el centro Hay una gran urna Transparente Donde ves Un gran simio Alado Como el que has visto En las En las columnas Pero está Dentro de De esta cúpula Que lo rodea ¿Vale? Y Y por el suelo Ves que hay un montón De trocitos De fragmentos De platino Como el mineral Que habéis visto En En la otra habitación En la tulva Ah En la cuba Sí En la tulva Donde decías Donde estaban Los minerales Sí Están por aquí Por el suelo ¿Hay alguno en la entrada? Puedo ver Están diseminados Por el suelo Hay bloques De platino De platino ¿Se puede coger Con la mano? Sí Picando un poco Porque está Todo congelado ¿Vale? Palanca Tengo una palanca Sí Y lo tiro un poco Para intentar tocarlo Y ver si ese mineral Lo conozco O si es platino Vamos Visualmente Te parece que es platino Pero tú Que eres experto Dirías que no Hay algo que No sabes que es El brillo Que es Pero no No es realmente Aunque parece platino No lo es Podemos hacer una prueba De activar otra vez El alambique Poniendo algo Quizá un arma De hecho Jorkon Notas que pesa Mucho más Que el platino O sea Es un El mineral Que sea Es mucho más pesado Esto es jorkon Si el material No es el correcto Le voy a poner el nombre Ya Esto es jorkonita Esto pasa Si queréis Podemos hacer un intento De a ver Si le da algo Podemos poner una daga O algo así A ver Que pasa Si la hace pequeñita La destruye Me encanta El simio Ese está Como congelado En una urna De cristal ¿No has dicho? Si En una urna Transparente Donde se ve La figura Totalmente Está inmóvil Completamente No está inmóvil Yo tampoco No, no, no Yo no me fío De las estatuas Voy a fiar yo de esto Y hay algún tipo Bueno El zor que ha entrado Hay algún tipo De palanca O algo Que se pueda tocar En la sala Hay Las Los depósitos Estos que hay A la izquierda De cobre Que habría que subirse Arriba Y ver que hay dentro No hay puertas Ni nada ¿No? No Hay alguna puerta Secreta O algo así ¿Tú jorkon Has entrado Con la palanca O simplemente He entrado En la puerta En la puerta He cogido Típico cachito Que encontraría En el suelo Bueno Tenías que ponerte aquí Pues ahí me pongo Y tardas O sea Te cuesta Porque está Tú te pones A hacer eso Sí Yo reviso El primero El primero El primero de los parrilles De acción ¿Cuánto material quieres coger El jorkon? No Lo que es una mano Lo que puede quepar En una mano Nada más Para saber Qué tipo de minerales Vale Vale Entonces nada En pocos En un minuto Lo pillas Otra cosa Es que quisieras La cantidad Para rellenar La torva Del otro lado Entonces sería Más tiempo ¿Vale? Ah bueno Eso ya depende De lo que me diga Sí Y el zor ¿Tú qué hacías? Estaba revisando El primer Allí Me movía Y ese Este Depósito Visto aquí Ves que son depósitos De bronce Y tendrías que escalar Un poco hacia arriba Para ver Qué hay dentro Sí Lo hago Necesito Lo hago automático O Sí Lo haces automático Aunque tardas tiempo Porque está muy congelado Y tal De hecho Te tienes que Como Apoyar aquí En la pared ¿Sabes? Hacer como Contra la pared Para Para ir escalando Hacia arriba El resto ¿Qué hacéis Mientras Arienja y Meri? Mucho Mucho frío Nada Yo Hace frío Sí Al hablar Pues Sacas Vao Es temperatura Yo me he hecho la manta Sin extrañar Es temperatura de invierno Pero no Nada más que eso No, pero es que no me tiro Yo ponía Estas cosas Tan raras Y encima El simio ese Es que no le pierdo vista Estoy picando Y estoy mirándola así Yo la manta Hasta que tengo hecha jirones Me la he hecho por encima Arienja ¿Y cómo se crea Una habitación de invierno? Pues con algún tipo de magia Supongo Podríamos Quizá Yo podía ver Mira a ver Qué hay en los En los Barriles De De Cote A ver Posiblemente sea eso Lo que cause el Frío Están simplemente aislados O están conectados Al 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 simio De alguna manera O algo En principio No No hay tubos Ni nada Son Cubas Que Almacenan Algo Y Simplemente Pues eso El Subís Subes Hacia arriba ¿Sí? No abras Le digo a él No abras No sea que Cambiemos algo O sea Me da a mí la sensación Que si hay Si se abren algunas O alguna de ellas Va a pasar algo O sea Como que Se calienta La Pasa el simio Son como pilas Bueno no Son unos Claro Yo por eso estaba pensando Que era lo que mantenía Al simio Coger algo Mantiene Claro Es lo único Porque Esto de aquí Es una caja Que está ahí Sin más O No hay Sí Esto En teoría Puede ser Que una Una caja Pero Si No sé Te acercas A ver que hay No Todavía no Estoy con mi mineral Y sin más Sobre todo mirando al simio Vale Pues Tú escalas arriba Elzor Y los otros Os quedáis fuera Mirando Y ya está Yo si Lo que esté pica Me acerco a la caja Yo a fisgarla Vale Pues elzor Tú llegas arriba Y Y ves que Las cubas estas De cobre Lo que tienen dentro Es Parece ser un Un agua Bastante sucia Y apesta Vale Están abiertas Por arriba Vale El bastón Voy un momento En la caja Hay algo así Lo revuelvo primero Un poco desde lejos Ves que está vacía El Te Supones que debía Contener algo En su momento Pero está Está ahora vacía Tú Jorkon Ya tienes la pieza Esa Y Dices que vas mirando Al simio Si Si Me quedo Vamos Si Si Bueno Cuando hacer El bastón A elzor Que está arriba Se lo Bueno Con el Con el bastón Pero no lo hagas Con la cabeza Hazlo con El Lo que ya Hago antes Con el bastón Toco El Con mucho cuidado El El agua Líquido Lo que sea Que esté allí Vale Y El Y Empieza a hundirlo Pero lentamente Para Como Ves que huele fatal Parece que es agua Estancada Putrefacta O algo así Y Y Empiezas ahí a revolver Tírame Sabiduría Oculta Orcon Tú Tírame Sabiduría Oculta También Si el bicho Se mueve Yo lo estoy mirando Por encima Mío Si es verdad Si No Tú Mery Ves que no No hay movimiento En el simio Para nada Ok Vale Y Arienza Ya Tírame tú también Sabiduría Oculta Estás dentro ¿Cómo Oculta Oculta Vale Pues Tú empiezas a revolver Ahí con Con el palo Empiezas a Profundizar Ahí Y Y Y Y ves que no No toca nada No Parece ser que no hay nada Aparte de Que es un agua Fétida Y Estancada Por Seguramente de años Que han estado aquí En principio En esta cuba No encuentras nada Lo que ha revuelto él Cuando saca el palo Y tal No es ni parecido Al explosivo este Negro Pegajoso No No Es agua Esto es agua Agua sucia claramente Bueno A ver Lo otro que se me ocurre Yo es que quiero volar cosas Es Estar aquí un frasco Del explosivo Y tirárselo al mono O sea A la cápsula del mono Tenemos una elfa Videomana Y luego Yo tengo bola de fuego Pero Es lo más parecido Que tenga una bola de fuego El El charco ese De Alquitrán En un frasco ¿No? Sí Yo tengo un frasco vacío En un charco Verifico el El segundo Y Y después el tercer Vale Pues Vas al segundo Y Arienya ¿Tú te quedas ahí? ¿Le sigues? ¿Qué hacéis el resto? El Thor está subiendo Va Va con el bastón ¿No? Sí Sí A ver si pesca Repite Tírame sabiduría Vale El Thor Empiezas a hacer eso El resto A rinja Tú sigues ahí Quieta Yo estoy Mirando al mono Porque estoy también Buscado con el mono ¿Tú Horkon? No me sigo con el mono Pero bueno Espero a ver si me dicen algo Sobre el mineral Vale Y Meri también ¿No? Estás mirando Mientras Vuestro compañero Totalmente Vale Tenemos al mono No se va a mover ni un pelo El Thor Tú te das cuenta Que Que Empiezas a meter por ahí Y tal Y lo mismo Vale Es Agua putrefacta Y tal Pero Pero Tienes una genialidad Te das cuenta De que De repente No sacas Vao O Calor O sea Que Toco El bastón ¿Cuál es la temperatura? Está frío Pero No por debajo De cero No 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 sería un líquido Hay líquidos Que se congelan O sea Frío Pero no por debajo De cero Es la pregunta Exacto Sí Interesante Este es un líquido Que no se congela Fácilmente Te vas al Te vas al Al tercero Y que la temperatura Es Sí Y que la temperatura Es más alta Que la habitación Es estar ahí hirviendo Seguramente No es frío Templado Pues Pues En este Tírame sabiduría Otra vez Son de tres tamaños Diferentes Son iguales Son iguales De unos dos metros De diámetro Pero Vosotros Seguís haciendo Lo mismo ¿No? Sí Sí Estamos súper tensos Mirando al mono El frío ¿Qué tal? Estaría Ayudado ¿No? Yo me había puesto Una manta por encima Pero En un momento Que nos diga Sinano y Pau Eso ya Mosquea Tirarme sabiduría Horkon A ver si Escondido Y Arien ya Yo lo del Vau Si nos lo dice Comprueba A ver si yo tengo Vau O no O sea Por ver Si es el No No te lo No te lo ha dicho Él Pero De hecho No te das cuenta Pero tú Horkon Sí que Te das cuenta Y Te lo digo No hay Vau No hay Vau Y en ese momento Ves como la criatura De repente Hace así Con Con los brazos Y Lo revienta Destruye Lo que sería El La madre Que nos parió Ah Se ha calentado con el tiempo Se ha calentado la sala Joder ¿Lo has dicho? Es que nada Es muy evidente Sí, sí Vamos a pasar Salín, salín, salín Salín, salín, salín Salín, salín Tirar iniciativa Corre, corre, corre Iniciativa Vamos a tirar primero A la La tira en la clérigo Que es la que nos quiere sacar No Sí Que tire alguien Sí Eh, así Voy Voy, voy Así 10 Pues vale Venga Ahí Salí, salí, salí Yo hago lo que me dice ¿Eh? Dice Mary No, no Me han matado Me han matado Me he tocado con la tira Ah, ya Me parecía Porque nada He visto muerta a Mary Y desde ahí ha fuertado Y digo Ostras, ¿qué ha pasado? Vale, pues El Horkon ha salido corriendo ¿No? Le pongo ahí Sí, corre, corre Yo según dice Mary Salí, salí, salí También Lo que pueda mover Que son cinco casillas Y el Thor creo que puede mover en seis Así que Bueno, el Thor está rico Yo me muevo atrás Y cierro la puerta No, no, ya Me espero yo cerrar Por esto te digo Bueno, yo me muero Me muevo por los Por los Por los tres Barriles Sí, por encima Los barriles Y luego Y luego Me lanzo Haciendo acrobacia Hacia la puerta Vale Para que en vez Cierre la puerta No Me imagino que necesito Chequear Destreza No hace falta Tú con las habilidades Que tienes Haces La pirueta Y saltas Ahí Donde quieras Ok Ok Si hago eso Me muevo como un gato Si corréis Si movéis rápido Movéis el doble El mapa No me deja mover Las cosas que no veo Entonces Mi movimiento No, pero la sopa Luego es La misma Estoy me mandando Con las flechas Si no Muévete ahí Ya está Y luego Muévete donde quieras Ahí pegas el salto ¿No? Sí, ahí son Uno Ahí son De cuatro casillas Y todavía Son menos Porque serían dos Y el salto Tres casillas Y todavía Me puedo mover Tres manos De uno Dos Aquí No Es que me voy a ir De Mary Y de Mary A la de Bonanza Pero eso Si no corres O sea Si corres Serían doce Te ayudas De Mary Y cierro La puerta Al salir Vale Bueno te iba a decir Lo puedo hacer Mary ¿Hay alguna forma De atrancar la puerta? No No, pero corramos Si pusiera Mi arma De alguna forma Podría atrancarla Es de piedra Bastante Ahora si cerramos Se supone que tendrá Que enfriarse La sala Digo yo Pero corramos Corramos Si el bicho No rompe la puerta El bicho Ha roto La cúpula Por eso Por eso Se enfriará Si el bicho No rompe la puerta A ver A ver Yo 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 salgo Corriendo Te cuidas No te caigas Bueno El próximo turno Ahora le toca Al mono Claro Vale El mono Entra Y de repente Vuela Vuela la puerta Vale Y Mary Tú que estás ahí Ves como de repente Una puerta De De Piedra Viene hacia ti Y Tienes que tirarme Tira de salvación De destreza Guau Contra puerta Puerta voladora Esa era Vuelta No pasa nada Para dejarnos Más en suspensa Ya Sí Es un 8 Por desgracia O sea Te Te pega La Los fragmentos De De la puerta Tírame Dos dados De 6 Ostras Hasta luego Chavales Ay Y Y Ya te Me faltaban Vale Y Veis como Vuestro Com Vuestra Compañera Pues Abatida Caen Muerta Bajo Los fragmentos De De la Piedra Y Oís Un rugido Terrible De De la Criatura Y Empiezan a Moverse Las alas Vale Y salir Como Un montón De aire De ahí Y Y Os quedáis Flipados O sea La fuerza Que debe Tener Esta criatura Para Destrozar Una Puerta De Piedra Solo Os hace Palidecer Vale Tiramos Iniciativa Otra vez Joder El Simi Un 1 Vale Tenéis suerte Lo que nos salva Si Son dos Vale Se puede coger A 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 Fuera Si Se acaba Yo con Y bueno Vamos Pero Moverás Menos Si Moveré Menos Hasta Ahí Con ella Si Hago que La llevas Vale Si Cuatro ¿Cuánto Uno se mueve Corriendo? Tú no puedes Poner Trampas El doble ¿Veo? ¿Veo una cosa Muy rara Si No te preocupes Te he sacado del mapa Para Uno Vale Porque vas Vas con Ah pero no Pierdes la visión No ves nada ¿No? Tres Si Vale Te voy poniendo Ahí para que veas Tres Cuatro Cinco Como vemos el doble Si Hasta ahí Menos Yo me quedo ahí Cuatro Cinco Hasta ahí Tengo que quedar aquí Vale Pues El El simio este Como ves Dieciocho metros Uf Ay La vida Habéis ido en dirección contraria Vale Pues Es Horkorn Que Como la criatura Entra 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 corriendo Y Y te Te pega Dos golpetazos Con Con sus garras A ver A ver Que Lo intente La primera Doce falla Si Eso Eso La segunda Diecisiete Que me da Por uno A ver El dolor Será Nueve Puntos De Vale A mí Eso me mata Dos veces O sea ¿Cuánto no tengo que marcarlo? El de la izquierda Es de la derecha Es de izquierda ¿Veis de repente Como salpica sangre A través de la puerta Flash Según Te pega un golpetazo Y de hecho Te lanza Te lanza Hacia adelante Y pierdes a Mary Que se queda ahí Volveré Vale Pues Tiráis Iniciativa Otra vez Tirar uno Dos Tira Tira Si mío salta Sobre ti Horkorn Si Si No vamos Quiero tirar No hay que tirarle Madre mía Si finis también Horkorn No No ese no El segundo falla Tiene dos ataques El mono Si Me ha partido por la mitad Y veis como Como destroza Contra la pared A vuestro compañero Bueno Os le voy a dejar aquí Vale Pero está ahí Chillando Y Y veis como parte Arranca un brazo Y os lo lanza Hacia vosotros El del hacha reluciente Si Y Y le arranca De un mordizco La cabeza Vale Como que era Os toca a vosotros Vamos Vamos a correr Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco No yo no corro Yo tengo seis Y me oculto aquí En la sombra Cuando Cuando el 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 Bono Pase Me le tiro Y le doy Un ataque Vale Hay que morir Eroicamente Que más Vamos a morir Pero Aunque se hace El tío Cuando vaya ahí Saltarás Vale Pues tirar mi iniciativa Tira tú ahora ya La maga La maga va a ser Un yipi Calle No A ver No sé si funcionará Con el prestigitación Puedo calentar un líquido O sea Voy a calentar el 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 este A ver Dónde estás Va primero El tío va primero Ojalá que no me vea Vale El tío Avanza por ahí Y en ese momento Tú le atacas El ataque de oportunidad Este que tienes Saltando encima Suyo Estabas en el techo Entiendo O algo así Subido ahí Y caes con Con la espada Sobre él Ay no tiene punto Ay Bueno Ha sido muy buena 21 Ah Que bueno Y Impactas en él Y Hazle daño 6 Vale ¿Ves como Como pega Un rugido Y Y Y le Le incrustas La La espada Varias veces Y Y Y Y Podrías Moverte La tiene curada Ah no Actúa él Actúa él Antes de que te toque A ti Es verdad Vale pues Él te va a intentar Pegar dos Golpetazos Eh Pero como le hace Le voy a poner Un menos 2 ¿Vale? Porque Te doy un más 2 De CA Porque Estás Encima suyo ¿Vale? Te Hay poco espacio Y Le cuesta Golpearte Ok Igual me Me toca Pues Vale Salva Eh Menos 2 ¿No? Falla 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 Que cabrón Vale Pues Está ahí Intentando Agarrarte Y Y Tú te mueves Ahí encima De él Esquivando Y Y Y Y os toca a vosotros El Zori Arienja Arienja Tengo un grito Arienja De la Tipo a cerrar la puerta De al lado De al norte Yo estoy Cerrando la puerta Y empiezo a calentar No sé si O sea La prestidificación puede calentar Un O enfríar un objeto pequeño Una sustancia Y llega a 3 metros O sea Mi idea es calentar Parte de lo De lo que hay aquí 4 Y si Viene el Halfling O sea Yo lo voy a calentar Y cerrar La puerta Para que lo que explote Me proteja La puerta O sea Y que venga el mono Y 1 2 3 Vale 4 Si Llego hasta donde está ella Vale De repente Veis a A A dos humanos Que aparecen ahí Y dicen ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy Corre Corre Uy Es lo que yo Y No son los que hemos visto antes ¿No? O sea Pueden tener las mismas pintas Pero no No Son Son diferentes Dice ¿Quiénes sois? Y Y en ese momento Tiráis iniciativa A ver El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Tira tú Que yo he sacado Muy mala Iniciativa Ok Bueno Bueno Pobre Eh Un 3 Empate Bueno Bueno 2 El simio 2 El simio El tiene 6 ¿Vale? Entonces El tío Aparece por aquí Corriendo Y Y lo que va a hacer es 1, 2 y 3 Se va por Por los humanos Estos que han entrado aquí 4, 5, 6 Va por vosotros ¿Vale? 4, 5, 6 Vale Pues Sigue Y Estáis los dos ahí ¿No? Sí Yo supongo que estaba con la puerta Pero Arien ya Tú estabas preparando eso ¿No? Sí, sí Yo estaba preparando eso Desde el asalto anterior Mi idea era cuando apareciese Calentarlo y cerrar la puerta Vale Pues cuando él está Cuando él está cruzando Cierras Y Ahí hay una explosión brutal ¿Vale? Sois lanzados Por aquí ¿Vale? Me tiraréis destreza Para no salir Eh Despedidos por la puerta ¿Vale? Y Hay trozos de seso De mono Y de humano Por ahí Conjunto Ha explotado Todo esto Empieza a derrumbarse Lo que es la estructura ¿Vale? Y Y me vais a hacer Una tirada de salvación Para no caeros De destreza ¿No? Sí Me voy por la catarata Madre mía Es mía Vaya final Por lo menos Tengo una esperanza Que hay que encima El Halfling Podrías La única tirada Lo tenías que sacar La Pobre El pobre Erthor Pues Se rompe el cuello ¿Vale? En el golpe En el golpe Tan patético Que antes de llegar A la caída O sea Madre mía Y Y Y la otra Yo Yo solo espero Que es el daño Desde ahí Puede ser que te salves Sí Con un Con un De cuatro de vida Sacando Uno no Muchos unos Las caídas Son dados De seis por metro Creo que O sea Con uno Ya son doce De daño Bueno Si sacas unos Tres metros No será cada Bueno Para fines Cada tres metros O algo así De cuatro de seis Es lo que estoy mirando aquí Un dado de seis Cada diez metros Cada diez metros Cada diez metros Cada diez No cada diez No cada tres metros O sea cada diez pies Trepar Vale Un fallo Eh Si Supone Tres metros Cada tres metros Son Un dado de seis De daño O sea Eran doce metros ¿No? O sea cuatro de seis Eran doce metros Cuatro unos Pues cuatro unos Y me salvo Y caigo encima El halfling Sí Literal Cuatro unos ¿Eh? Veamos la tirada Del siglo O da de daño Ahora saca Cuatro seis Bueno Pues saca Con que saca Un dos Ya está O sea Pero hace falta Que no hay mucho Pedimos mucho El sistema Fondry Venga Es que mala suerte Elzor Tío en uno Bueno Esperamos los dos Que tenemos La destreza buena Esta aventura Es una carnicería Sí El bicho Este es una carnicería Pero la habéis matado Os da cuenta Que se estaba controlando O sea que se estaba Descongelando la sala Al haber abierto la puerta Y yo creo algo Sí Yo me estaba fijando En eso Lo que pasa es que claro Mi lado enano Dice no No lo puedo abandonar Ni al muerto Venga Tira cuatro dados De seis Tiro cuatro de seis Yo vale Pues tiro yo Tres Cuatro Venga ahí Venga Te caes y te vas cortando Mientras Pero he muerto el último Yo por lo menos Me morí de una La muerte más dolorosa Es la tuya La mía fue instantánea La de las demás Ha sido instantánea Y bueno La explosión Hace que Hace que toda la La estructura Se venga abajo ¿Vale? El El pozo este De petróleo Era Era petróleo Y se empieza a caer Y bueno Al menos Bueno Igual se salvan Los que estaban Encadenados Encadenados O se mueran de hambre No Se morirán de hambre Es eso Claro Porque la estructura Cerrará las entradas Y morirán de hambre Al cabo del tiempo No sé si Les aplastarán o no Pero bueno Es Es una Es una aventura Muy Muy letal Muy letal Muy letal Muy letal Muy letal Muy letal